En estos territorios, los monocultivos han afectado la dinámica natural, se ha reducido la biodiversidad al cultivar un solo tipo de producto. La tierra sufre desequilibrios que invitan a productores campesinos a normalizar el uso de productos químicos, contaminando la tierra y el agua. En donde antes se podía notar la abundante feracidad de un entorno lleno de vida, hoy hay un escenario devastado. En antes, o sea que lo que todavía se sigue viendo es que con ellos, como les contaba, ellos quieren ver a los 8 días, pero no sabíamos que le estábamos haciendo daño al suelo. Esa ha sido la parte más crítica que se está dando, que los suelos han ido desdrenándose o muriéndose. De manera recíproca, hemos encontrado algunas respuestas nativas para contrarrestar el uso nocivo de pesticidas y otras actividades perjudiciales para la salud de la biodiversidad de los alimentos de la vida. Yo aprendí a hacer los biores yo mismo, eso es algo que me ha bajado bastante el gasto. Ya he aprendido con los talleres que nos han dado los ingenieros de la salud de la quita, pues lo forman como quien dice, entonces ya cuando nosotros llega el producto y vamos a hacer el trabajo, ya estamos como quien dice, adelantado, asesorado, entonces eso a nosotros nos ha ayudado mucho. Paneles solares, bancos de semillas, son algunas de las propuestas que llevamos a cabo con responsabilidad en nuestra finca faro regional. En ese aspecto yo digo, como aquí estamos aprendido y se sigue trabajando con las comunidades, organizaciones, porque aquí es una finca faro que tiene de todo, cítricos, árboles de aguacate, mango, verde, yuca, de todo. Aquí se cosecha, así sea poquito, pero todo el tiempo. Hemos puesto en práctica todo el producto y también de los laboratorios. En el Centro de Transferencia de Tecnología tomamos los saberes ancestrales y los reafirmamos. En nuestro laboratorio optimizamos el conocimiento y lo distribuimos según la realidad del campesino y la tierra que habita. Con Maquita gracias a Dios he aprendido mucho. He aprendido lo que es todo orgánico. Solo nosotros botábamos el agua y cuando se botaba el agua se hacía charco y entonces agua, lo que pasa es que esa agua botaba mal olor. Se venían también los moscos. Pero ya ahora me dieron un biofiltro que me dieron unos tanques que también me vale para en sí mismo, para abono para mis plantas, porque llevan cinco tanques. En el último tanque ya sale el agua líquida que uno le echa abono para las propias plantas de uno. Puede ser para cacao, para plátano, para cualquier plantitas. En este entendimiento armónico de cohabitar, nos llena de gratitud poder haber sido semillas de raíces sólidas, que se muestran como frutos, emprendimientos coherentes que se van convirtiendo en soluciones sostenibles, asentadas en el respeto al medio ambiente, permitiendo a los habitantes de la zona generar una economía más consciente y cooperativa. Pero gracias a Dios y a Maquita, que me ayudó con un trapiche, ya ahora, en cambio, ya ahorita sí tengo como sacar mi propio jugo de caña. Ya ahorita sí, gracias a Dios, ya genero más allá con eso, genero un dinero para mí. Comprendemos que el cuidado del hábitat es una práctica coherente que nos permite cuidarnos a nosotros mismos. Como una flor que crece desde la semilla, nuestras raíces son profundas, germinan y se esparcen como el viento, llegando a más comunidades. Ahora, pues, ya me vendo un proyecto a través de la Fundación Maquita y lo hago con la máquina, donde tengo el molino eléctrico. Entonces, ahora ya no solo vendo pasta de cacao, sino que también mi programa es vender bombones. Estoy motivándome en eso y hacer mis propios bombones. Entonces, eso es que estoy haciendo, mi propio chocolate. Quiero que mi chocolate sea propio mío. Soy una mujer orgullosamente montuvia del campo y muy fuerte.